Música Música Esta soledad me está matando No puedo más estar sin ti Solo vivo por este amor Ven amor, duélame Necesito de ti No puedo más estar sin ti Solo vivo por este amor Ven amor, duélame Necesito de ti Música Y los manos arriba a todo el mundo Palmas arriba Música Quisiera que estés conmigo Te necesito Que al cielo tanta noche me ve muy triste Y es que tú eres la leña que enciende el fuego de mi pasión Y si no estás conmigo No hay luz y sol Y hasta la luna llora al verme triste también llorar Te necesito vida Dentro de tu amor Dentro de tu amor Música Esta soledad me está matando No puedo más sentar sin ti, solo vivo por este amor Ven amor, reconsuélame, necesito de ti No puedo más sentar sin ti, solo vivo por este amor Ven amor, reconsuélame, necesito de ti Agua Marina, pero con más de amor Punto de riqueza, ángel Del Angelito Solo para el conquistador y el voz de 100% De Buenos Aires Para la gente de la Universidad de Vallejo Para Rocío, Morales, Castañeda, Valermo Para Yuri, Diana, Mari, para la gente de Prince Estudio Omega Y toda la gente viene a bailar, levanta la mano Alza la mano, alza la mano, alza la mano para que te veas Alza la mano, alza la mano, alza la mano si tú quieres bailar Moviendo la cinturita, hasta abajo, si tú quieres divertirte Movemos la cadera, moviendo la cinturita, abajo, 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 abajo Hasta el piso, hasta el piso, como lo mueven las mujeres, como lo gozan las mujeres Ahí, ahí Y los manos, los brazos arriba, arriba los varones Las fans arriba, que se nequecen, las fans arriba Más arriba, bien arriba Azao Clevar, queremos la cinturita, a irri kanske para Margarita Reyes Y con cariño para Chelita Angelina Gaby El saludo para la gente de 20 de septiembre FM Para Ara, Alex Yasser Para Papo César La gente de la FM 20 de septiembre Y la gente que está arriba La buena salida En el nivel de rock La buena salida Que suene, que suene Aquí está el escenario Agua Marina No puedo ser para olvidarte Si aún te llego y llego de ti Me ocurre el trato Pégame en la pared Y me doy cuenta Que estoy sufriendo por ti Aprende la puerta Y queriendo olvidarte Cuando no puedo Solo pienso en amarte No puedo ser No puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero Es el lugar Para encontrarme Con mi amor Cuando no te espero Con mi amor Cuando no te espero Saludos para todas las chicas fieles Que están por acá Le dan de la mano Para Keine A Buenos Aires En el orden El mono Para La Kaira Saludos para Elisa Rosa Y Elber Y todo el mundo Con las manos Para Riva Palmas La gente de la FM Para el mono Y los norteños De Buenos Aires ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!